Hola a todos, JLNovia los mando de este nuevo vídeo y vamos a continuar con... Bueno, a continuarnos, no, a comenzar una nueva serie Ori and the Will of the Wiz El juego está de puta madre No sé si jugasteis al primero, pero el primero era bonito Bueno, ya lo estáis escuchando Y es precioso, el puto juego es precioso Lo malo es que era triste como su puta madre Triste, 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 triste No, lo siguiente Era muy triste Así que nada, vamos a darle caña Vamos a poner el modo fácil Porque he estado mirando He estado mirando las cosas distintas Y lo único que hacen es que los enemigos tengan más vida Punto No hay más O que los enemigos tengan más vida o que tú tengas más ataque Una de las dos Pero los combates duran un poquito menos Es lo único distinto Así que vamos a poner... Vamos a centrarnos en la historia Y el modo fácil No me acuerdo mucho del primer Ori Lo jugué hace... pues cuando salió Pues hace un siglo ¡Míralo! ¡Ahí lo tienes! ¡Ari! Recuerdo que al final acabábamos con un... con el huevo del malo Con el huevo del malo para... Con nuestra hermana... creo que era hermana entre comillas Porque nuestra madre... Era una lechuza Creo que era una lechuza No lo sé Vale, nido de golondrinas O una golondrina Bueno, el movimiento ya... El movimiento mola un pasote ya Vale, va a gustar No tenemos ningún ataque No tenemos nada ¡Hostias! El brazo largo es este ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba Es que no me acuerdo de nada No me acuerdo apenas de nada Vale, vamos poco a poco Oh, ha nacido la lechuza ¿Nació ya en el primer juego? No me acuerdo O sea, esta es la hija del malo del primero Bueno, la hija o el hijo, no lo sé Es el hijo Es el hijo del primero Del malo del primero Claro, nuestra madre Que es la... La grande Nuestra que la hermanita Nosotros Y el bicho este de los brazos largos Que no me acuerdo ni cómo lo conocimos Pero ahí está Todos contentos Como una familia feliz Nos van a meter una puñalada Por la espalda seguramente Nos van a meter un navajazo Una hostia del copón Porque estos juegos son así Algo va a pasar Alguno va a morir ¿A dónde vas, José Luis? Ori, despierta Que nos han robado a Q Nos han robado a Q Despierta Vale Si nos agachamos ¿Raltamos más? No ¿Por aquí? No Vamos a hacer ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué felices somos todos! ¡Qué felices somos todos! ¡Qué felices somos todos! ¡Qué felices somos todos! ¿Qué te pasa? ¿No comes? Toma Un malagatón No me gustan los malagatones Pues... Toma Claro Tú eres un pájaro Los pájaros comen bichos ¿De dónde están los bichos? Debajo los troncos Venga Unos gusanacios Muy ricos Toma ya Toma ya Como la droga Ser han hinchado hasta las pupilas ¡Qué bonito todo! ¡Bien! Y de aquí bien se la pasa ¡Yu! ¡Yu! Algún día volaré Como los gansos ¿Lo vuelves a intentar, Q? Échale huevos ¡Hostias! El cielo la llamó Es muy bonito El juego es muy bonito Bueno, lo estáis escuchando de fondo Y todo y... ¿Cómo lo hablo? Como y Naru también lo escucharon ¡Vamos! ¡Valiente! ¡Adelante! ¡Curri! Te vas a pegar una hostia bastante intensa No me lo digas Igual se ha joyado Es una la chunga No es por mal meter Pero... Eso Pues eso Te has enterado A ver ¿Qué hacemos? Estamos todos tristes por Q De todas maneras el movimiento Mola un pasote Y encima Y encima corre como Naruto Ori Corre como Naruto Así que este juego es bueno El movimiento es muy rápido Y me gusta mucho Venga La música es preciosa Espero que os esté dejando escucharla Ya sabéis que hablo mucho en mis vídeos Es muy bonito Se ha quedado sopa Pero Ori está dándole vueltas Dice ¿Por qué no puede volar este bicho? A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Se te ocurre algo? Eh... Amis Sí ¿No? ¿Tú tenías una pluma para planear? Llevaba una pluma De su madre Que la utilizaba así de paracaídas Y planeaba Si no recuerdo mal La respuesta yacía en el pasado Vale Le tenía que dar al botón A Si no no se hubiera movido En el pasado Claro Lo que te digo Le vas a dar la... Le vas a dar tu pluma No me digas más Hay cosas que me acuerdo Y cosas que no El regalo final De una madre Sí La pluma No me digas más No me digas más Vale ¡Oh! Lo sabía Pluma de Kuro Has obtenido una nueva habilidad Pulsa y retene el aire Para planear Hacia donde quieras Voy a aprovechar Las corrientes del viento Ahora llegamos ayer Y le decimos Mira yo puedo volar Hijo de puta Y tú no Pero que... Pero él no tiene manos ¿Cómo la agarra? ¡Se la va! ¡Se la va a atar! No me digas más ¡Se la va a atar! ¡Se la va a atar! ¡Lorenzo! ¡Saca las pitas! ¡Saca la alpita! ¡Saca la alpita! Van a llamar a los brazos largos No me digas más A los brazos más largos Lo van a llamar Es decir Tú que tienes manos Tú que tienes manos Y eres más mañoso Échale una alpita Échale unas pitas ¡Qué listoso! ¡Una pita! ¡Mira la pita! ¡Mira la alpita con pitas El cabrón Es igual que el Lorenzo ¡Vamos Lorenzo! ¡Vámonos! ¡Juntos y con nuevas alas El cielo estaba al alcance ¡Vamos! ¡Wii! ¡Nah! ¡No me lo creo! ¡Venga! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Mira! ¡Ese es el árbol que mata a tu madre! ¡Hola! Que es feo el juego, ¿eh? ¡Uah! ¡Dios! ¡Qué bonito es! Tanto banda sonora Como gráficamente Esto es bestial Igual te estás flipando un poco, ¿no? ¡Dios! ¡Qué bonito! Todas esas zonas Se supone que son del primer juego ¿Te estás alejando? ¿A dónde vas? ¿A dónde van? ¿No sabía que iban a dar un paseo? Y luego volvían Pero no, se están yendo Una nueva isla Eso no lo sabía Tenía que pasar, obviamente Si no hay tormenta Si no hay algo malo ¡Otro árbol! ¡En serio! ¡Ja, ja, 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 ja! Otro árbol, de verdad Qué feces Se está liando Vamos, no es que yo entienda mucho De esto de pájaros Pero... ¡Hostias! ¡El ala! Pero cuando llueve El granjo vuela abajo ¡No! ¡La pluma! Bueno, me vais a dejar jugar Ya llevamos más de minutos en jugar ¡Eh! ¡Un lemur! Bueno, varios lemures ¡Levanta! ¡No le doy un susto! La verdad es que no me hacen falta cerillas Porque he hecho luz Igual con Gusiluz ¿Y el paloma dónde ha traído? ¡Ay! ¡Lo está llamando! ¡Qué mono! ¡Ori! Ciénaga Aguatinta Vale, ya estamos Pues vamos Vale, ya tenemos nuestra vida Tenemos la energía ¿Esto qué es? Ha encontrado una orbe de vida Recógelo para restaurar la vida de Ori Vale, genial ¡Ey! ¡Va! ¿Esto? Guardaluz espiritual pequeño Se les puede intercambiar A criaturas amables por objetos y mejoras De acuerdo ¡Hostias! ¡No! ¡Qué neos, tío! Vale Para que no... Eso seguramente podríamos romperlo Más adelante Vale, esto si no recuerdo mal También ¿Esto te enganchabas? ¿Y salirás disparado? O algo así Vale Aquí tenemos El salto para abajo Uh, a lo mejor esto es el... ¿Tenemos mapa? Pues sí Tenemos mapa Eh... ¿Eso qué es? Y detalles Flamento de célula de energía Vale Te lo pone todo Lo que hayamos visto Te lo pone Uh, eso mola Eso mola Vale Este tiene pinta de ser El tío de los mapas Tiene pinta de ser El tío de los mapas Hola Una torcha ¿En serio? Hacemos ataques Orbe de luz espiritual Claro, el otro lo hemos cogido pequeño Que era cincuenta Esto solo uno Vale Pues vamos Por aquí, por ejemplo Eso no lo podemos romper Pero los palitos estos Sí, de acuerdo Oh ¡Toc! ¿Eh? ¿Qué eres? Un Mokinó Eso obvio ¿Tú? Ni siquiera eres de mi hueta ¿Qué no? He visitado la mayoría De las tierras cercanas y lejanas Y nunca he visto a nadie como tú Vienes del otro lago Del otro lado del agua, tal vez Bueno, seas quien seas Yo soy Toc Un caminante en estos lares Los mejores lares, al menos Estoy refugiando delante de esta tormenta Pero si pretendes ir adelante Tendrás que cruzar esa puerta espiritual Hacia el este Necesitarás Necesitarás dos llaves de piedra como esta Y parece que hay una en la cueva de delante Para conseguirles un trabajo para Un trabajo para alguien más Ágil que yo ¿Qué me dices? Vale La llave perdida, nueva misión Encuentra la llave de piedra y bla bla Vale Está como un poco a tomar por culo, ¿no? Bueno No hemos empezado aquí tampoco A ver Pues vamos De todas maneras, opciones Configuración Gráficos Marcadores Logros ¡Uy! ¡Hay logro! Por los pelos Apoyentado aullido Vale Configuración Defectos Zona muerta de la estina Analógica Configuración Quería bajarle los Los Las voces Pero bueno Mejor ahí Venga Vale, vamos para abajo primero Sí Y acerto Otro 50 fragmentos de estos Bien Voy con una antorcha Como no os daba suficiente luz Pues ahora yo voy con una antorcha No ¡Ay! Es que me lo quiero llevar ¡Hola! ¡Cúrame! ¿Veamos? No, no hay nada Aquí Aquí, aquí sí Eso es Otro 50 de esos ¡Uy! ¡Malos! ¡Malos que vienen a comerme el culo! ¡Uf! Listo Ah, vale Hay algunas zonas que O los matas a todos O no se te abre la puerta Vale Esto es cobrada como el ori Este es como el original Como el ori ¡Uy! ¡Se me ha apagado la antorcha! Salto hasta el musgoal Zul para agarrarte De acuerdo No sé por aquí Sí Pero ya no tengo No, no podemos Porque ya no tengo La antorcha ni nada Vale Poco a poco La llave de piedra Genial Las llaves de piedra Se usan para abrir Puertas espirituales Cada puerta espiritual Requería una cantidad Diferente de llaves de piedra ¿Es cosa mía? ¿O en el O al principio del juego Cuando está muy Cuando está buscando En En el cofre Para Cuando está buscando La pluma en el cofre Sacador de estas Creo que sacador de estas No me hagáis mucho caso Pero creo que sacador de estas Ya me las podía Se las podía haber quedado Vale Eso necesitaremos Algunas que otras habilidades Porque esto es un metro y vania Básicamente Básicamente es un metro y vania Con muchas otras cosas Pero es un metro y vania Poco ¿Has vuelto? ¿Acaso es una llave de piedra Lo que veo ahí? Aquí tienes otra más Por las molestias Soy un ave de palabras ¿Eh? Ahora puedo continuar Mis andanzas Por las maravillosas Pérdidas de Niwen Antes de que perdamos más Y tú puedes seguir Con Lo que sea que estés haciendo Buena suerte Muy bien Thank you Vale Ya me he perdido Ya tenemos la misión completa Pues aquí teníamos ¿Este qué es? La puerta ¿Era aquí la puerta? Creo que sí Porque había aquí una cosa Que tenemos que romper Eso tiene toda la pinta De ser Un fragmento Para tener más Magia Más energía Hostias ¿Lo habéis visto? ¡Ay! ¡Qué miedito! ¿Y si nos va a hacer Pita? En el cerete En el En el juego anterior Atacabas Con una especie De rayos Ahora no sé ¿Podemos bucear? Sí Atacabas con una especie De rayos Que era tu Ataque normal Pero de momento No tenemos ningún ataque Hostia puta No Que no puedo atacar Corre Corre No 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 Estas cosas me ponen muy nervioso No Me han dado Toma ya Vamos Puta 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 Dios Me he hecho daño Me he hecho daño En las piernas De como De como me he apretado Me he hecho daño En las piernas De como he apretado De la tensión Que se me acaba de meter Ahora mismo Ay dios Que daño Me he hecho Bueno Pero Habré cogido otro palo ¿No? ¿No? Por nada Otro 50 de estos Genial No Uy no Hostia Grita de aullido No No Cristo Vale Pues Para la derecha Todos sabemos Que los Que los Exploros laterales Van a la derecha Para que no podamos hacer nada Dios El movimiento Está muy bien Os lo recomiendo Os lo recomiendo A full Oh Vamos a poder atacar En el juego anterior Esto nos daba Los poderes Vamos a poder atacar ¿Ya? Venga Dime que sí Dime que sí Primo Dime que sí Ay me morí Pinche pendejo A medida que despertaba La luz antigua A medida que despertaba Naru y Gumo Buscaron Toda la noche Gumo es el de los brazos Y Naru es mi hermana ¿A dónde estáis? Están llorando Mira eso No son los gansos Están en aquella isla Van a venir a buscarnos Y luego nos van a ayudar Y todo Eso molaría Venga ¿Qué pasa aquí? Dios Se me han puesto La carne de gallina Me han puesto La carne de gallina Ah No eres como el resto La gritona El agullador En ti brilló Una luz antigua El árbol Recordó Lo sabía Ha brillado Ha compartido Sus recuerdos Contigo Filo espiritual Lasso Tiene una nueva habilidad Filo espiritual ¿Tenemos una puta espada? Mantén pulsado el ETH Al final así Eso sí ¿Tenemos una puta espada? Ahora osa la luz Queremos verla ¿Tenemos una puta espada? ¡Tenemos una puta espada! Dios Y tiene un rango que te cagas Tiene mucho rango, ¿no? Tiene como Como demasiado rango Lo que os digo En el modo normal Lo único que conseguimos Es que los bichos Tengan más vida Nada más Y en el difícil Pues obviamente Uy En el difícil Pues obviamente Más vida aún Perdito, hijo de puta Vale Estas cosas las podemos romper Genial ¿Esto qué es? Iman Has conseguido un nuevo fragmento Actiritual Oriya trae los sorbers Desde lejos Oh, ¿estos son pasivas? Oh, son pasivas Vale, vale Ahora volví al alcance Con el alcance de media pantalla Y El siguiente nivel O sea, se van a poder subir de nivel Ahora tenemos solo para tres Pues hay un montonazo Vale Pues sí Esto viene ponerlo en fácil Esto viene ponerlo en fácil Así no Así no nos atascamos No nos atascamos mucho En los combates Porque aquí lo bonito Es la exploración Es el Hacer los puzzles Esas cosas Nosotros, Moki Creíamos que todos los espíritus Se habían ido Niwin Para siempre Adiós espíritu Buscas a alguien Conocemos a un buscador El mejor de todos Grandioso y buscoso Visita al guardián De la ciénaga Kawolok Te ayudará a encontrar el camino Vale Ya está Como un poco a tomar por culo Eso de aquí, ¿no? Vale Pues tenemos que ir por aquí Por aquí Lo que encontremos Y si ponemos a este Habla con Kawolok El guardián de la ciénaga Los Moki creen que él puede ayudarte A encontrar a Q Vale Gracias Compañeros Nueva misión Pues eso Esto ya lo podemos romper Esto me da vida Y cosas ¡Epa! Ahora se puede entrar aquí ¡Chap! Dios, el combo del aire es Este es el combo que Y si salto más alto Puedo incluso hacer dos combos En el aire Eso está muy bien ¡Oh! Tenemos ataque hacia abajo ¿El ataque hacia arriba? Sí, también Vale Tiene un huevo de alcance Eso me gusta Esto se puede romper No Esto a lo mejor necesitamos Un ataque cargado hacia abajo No podemos llegar allí Un doble salto A lo mejor ¿Esto qué es? Nos luz de los pozos Recorre todo Niwen ¡Una y cura! Pulsa X para activar el pozo de espíritu Y restaurar la vida y energía Genial Partida guardada ¿Has visto? ¿Qué mariquituxinada ha hecho? Mariquituxinada Vale, ya vamos ya a casi media horita Van a ser los episodios media horita Y vamos a ir dejando Y en el siguiente episodio Pues... ¡Oh! ¡Mira! Para mí podemos... Pues menos mal que... Menos mal que he fallado el salto Y me he caído al lado de la roca Si no, no me hubiera enterado Vale Pues lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Porque es un sitio Como cualquier otro Así que nada chicos Espero que os haya gustado Póndenme en los comentarios Y darle like Como si no hubiera un tomorrow Así que nada Like, favoritos, comentar No olvides suscribiros Y compartir Que es siempre bonito Vale Hasta el siguiente vídeo